Esto es para ti, mi mamá Lupe, tan solo un humilde regalo, en agradecimiento, a lo más grande que tú me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Has sido, madrecita, tu existencia bendita, para el niño que adores hoy para ti. Lo que quiero decirte, madre, siempre poco será, mas soy parte de tu sinceridad. Voy con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir, que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, amo tu mirada buena, tu ternura y tu bondad. Amo, tu cansancio al caminar, y esas huellas que en tu rostro, nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Amo, te amo, mamá. Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Hacieron de tanto amar Te amo, amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Hacieron de tanto amar Y amo, amo, amo Amo tu cansancio al caminar